Viaje a las estrellas, eso es lo que hacemos permanentemente, viajamos por las estrellas, estamos en un planeta, es una nave espacial llamada Tierra, que se desplaza en cada segundo, se desplaza alrededor del Sol y el Sol se desplaza alrededor de otras estrellas y las galaxias, todo el tiempo nos estamos moviendo y con seguridad que no estamos solos. Y uno se hace la pregunta, y no estamos solos, y ahorita hablábamos de cómo nos han ayudado tecnológicamente esos seres que creemos que existen, la pregunta también es cómo nos han ayudado espiritualmente. Yo tengo una tarea para ti, entre la ciudad de La Ceja y Río Negro, porque ya son ciudades, ya no son pueblos, casi que a la altura del capiro, ¿no es cierto?, hay una parcelación que se llama el yarumo, a mano derecha uno se mete por ahí y llega a una casa de unas señoras que les dicen las capiras, y este par de señoras, creo que una de ellas ya murió, ellas tienen una conexión con unos seres de luz espirituales y allá va mucha gente a peregrinar, y yo he ido, yo he ido a conversar con ellas, hablan, creo que hay una señora que dice que hay una nave, una presencia, ella tiene esa conexión, y ella le pregunta a las personas de esta nave, no recuerdo porque hay un extraterrestre que es un mono, y azul pues impresionante, el hombre parece sueco, ella le pregunta, pero básicamente cuento esto por qué, cuento porque ellas parten de la base de que estas son presencias alienígenas que están para ayudarnos espiritualmente, entonces ese es otro tema bastante interesante. Inclusive en el tema de las comunidades ancestrales, recordá el libro de Enoch, a Enoch se lo arrebatan en un carro de fuego, en una aeronave al espacio, le enseñan infinidad de cosas, infinidad de cosas, Bochica en Bogotá, en Cundinamarca, le enseñan una cantidad de cosas a ese pueblo indígena, y así muchos maestros que se pensaban, Bochica, que era un ser extraterrestre. La diosa de Abeba también. Eso, todos, o sea, y así un sinnúmero de seres. Que sacó a ti. Por eso aquí nos confundimos con el tema de dioses, pero no es que eran dioses, eran maestros enviados de lo alto, de ese dios único que todos tenemos. Creador. Eso, el dios creador que enseñó a esos pueblos o a esas civilizaciones, pero también el tema de la evolución espiritual. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué los extraterrestres no bajan al planeta Tierra? Pues nos cortarían todo el tema de la evolución. O sea, ellos van ayudando individualmente, así como los profetas que los ayudaban en sueños, que le hacían una intervención individual, pero ellos no pueden llegar como si Colombia llegara a intervenir en Venezuela o cualquier país llegara a liberar cierto país. Eso no es posible, tampoco es permitido. Entonces, no podemos pensar que los extraterrestres hagan un contacto masivo cuando la humanidad no está preparada. Aparte, el 95% de los contactos y las investigaciones de Juan José Benítez y de don Roberto Todarga y tan, dicen que a las personas les da temor, incluso a los animales, cuando ven un ovni cerca. Claro. Entonces, si no vencemos ese temor. O sea, piénselo. Claro. Esto cambia completamente los paradigmas de verdad. Y el mundo nos cambia. Rompe todos los paradigmas. Rompe todos los paradigmas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enseñados a que vivimos por territorios. Y es decir, somos una comunidad planetaria en una comunidad interestelar. Nos cambiaría totalmente paradigma de fronteras y demás. Pero lo que es claro, previsible y lógico, es lo que tú dices. Podrían ellos estarnos ayudando espiritualmente, ayudándonos a sanar y ayudándonos a aprender. Hay mucha leña, mucho que hablar de ese tema. El asunto es que ellos, en los testimonios, hay personas que tienen encuentros con otros seres y esos otros seres les hablan de ética, moral, civilización, cultura, etc. Algunos lo divulgan, otros permanecen en silencio. Toda esa guía espiritual, dicen que se manifiesta en el individuo, para el individuo, para que la irradie. Que todas esas enseñanzas que le llegan a una persona, a través de la intuición, de forma telepática o presencialmente, tienen como único objetivo la persona para que la irradie a los demás. Que la experiencia de estos encuentros de tipo espiritual, que pueden ser físicos, tiene como única finalidad hacer que la humanidad lentamente vaya cambiando, se vaya transformando. Los encuentros con criaturas que dan información espiritual, como ya les dije, pueden ser telepáticos, pueden influir en lo que llamamos intuición y pueden ser físicos. También hay encuentros etéreos. La persona sale y se encuentra con una figura etérea que le habla y le cuenta historias. Hay otros cuentos o historias que no tienen que ver tanto con lo espiritual, sino con lo actual, lo material, que relacionan el encuentro con astronautas venidos de otros planetas en sus platillos o naves voladoras, descienden y se encuentran con personas. Mucho de lo que llamamos angelical en la historia antigua, y aún hoy, se afirma que es angelical, o le dan la interpretación angelical. Las culturas antiguas, sobre todo por allá en Europa, los denominaban a estos seres que bajaban a dar información como ángeles. Acá les dan otro nombre que es muy parecido a espíritus blancos. Como alowas antiguas, Para Sonar Atención del Contras Años alainctions Y es dos Apocal